Gracias. Gracias. Arvin, can you hear me? Me escucha? Apenas se le logra escuchar. Sí, solo hoy sí me escucha? Sí, hoy sí. Ok, sí, tenía una pequeña duda con la clase de ayer, verdad? Ajá. No duda, sino que es un repaso nada más. Sí, estaba diciendo sobre la clase al guays al guays us el uso de el uso de cómo se llama? De yes, I am y por qué no va abreviado, verdad? El por qué? Quería saber por qué no va abreviado el cuando uno dice yes, I am. Ah, ok. Va, permítame, pongo la presentación ahorita. Vaya, esas son como normas gramaticales que se tienen ya en el inglés, verdad? Que para responder respuestas cortas afirmativas. Esto es para respuestas cortas afirmativas que yo tengo que decir o tengo que mencionar, verdad? Lo que es la forma completa. Ahorita le comparto. Ok. Acá está. Que dice que siempre vamos a utilizar la forma completa del verbo to be en oraciones o en respuestas afirmativas, verdad? Tenemos. Are you told? Yes, I am. O sea, esa es la forma gramaticalmente aceptada, verdad? Si yo digo yes, am, inclusive para ellos les puede sonar un poco raro, verdad? Es como que yo le preguntase a usted. Are you Arby? Y me dijera. Yes, I am. Y se queda así como que. Yes, I am. Ok. La forma correcta es. Yes, I am. Is she a nurse? Yes, she is. Is he a doctor? Yes, he is. O sea, la forma correcta o apropiada es completa. Yo no puedo contractar. Ok. No puedo decir. Yes, she is. O yes, he is. Yes, they are. Porque gramaticalmente eso es incorrecto. Ok. No le escucho, Arvin. Cuando usted me dice la forma negativa. Ajá. Ahí sí se puede ir abreviado prácticamente. Correcto. En esa sí puedo ir contractando, verdad? Es decir, is your sister at school? No, she's not. O no, she isn't. Lo puedo hacer de las dos maneras, verdad? Y sí lo puedo contractar. Otro ejemplo. Oh. Is it cold today? ¿Está frío ahora? No. It isn't. Ok. Is it hot? Decent. ¿Está haciendo calor? No. It isn't. Ok. Ahí yo puedo ir contractando. Ok. Excelente. Eh. Sí. Y esa. Y también la pregunta cuando cuando va uno este abreviado. Eh. Ese acentito eso significa la abreviación. El apóstrofo. Tiene el otro. Ajá. Sí. Tiene otro significado. No. El apóstrofo lo que está haciendo prácticamente es indicarle que se ha omitido una letra. En el caso acá tengo she is. He quitado lo que es la i. Omití la i. Para hacerlo con la forma corta que dice she is. En el caso acá digamos. Permítame. Por ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Si usted se fija acá lo que estoy haciendo es omitir la a. Acá igualmente omito lo que es la a. Omito la i en estos tres. Y acá omito lo que es la a. El apóstrofo lo que me da a entender es que estoy omitiendo una letra. Y estoy haciendo contracciones o lo estoy haciendo de una forma más corta. Ok. 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 Excelente. Esta era mi. Mi duda también. Y también con respecto a. Ah. Ah. Nos estaba enseñando la forma negativa y la forma. La forma. De responder. Y. Estaba también mencionando. Eh. Cuando por ejemplo. I am. Intelligent. Eh. Yes. You are. Y. Si uno quisiera decir por ejemplo. Otra. Otra respuesta que no sea. Yes. You are. Sino que algo un poquito más. Como usted decía un poquito más. Educado. De decir. No sé. Algo otra cosa. Mmm. Que no sea. Yes. You are. Vaya. Por ejemplo. La pregunta que tengo ahí es. Am I intelligent? Soy inteligente? Ah. Yes. You are. No. You aren't. Pero si a usted me dice. No you are. No. No lo eres. Ah. Que más. Me podría decir. Ah. No sé. Quizás. Algo como. Si. Lo. No sé. Como decir. Si. Lo puedo ser. O. O. O no lo puedo ser. O. Si. Si soy. Porque ahí solo me está diciendo. Si lo soy. ¿Verdad? Lo eres. Pero. Ah. Si lo eres. Perdón. Pero. Si yo quisiera decir otra palabra. Prácticamente. Que no sea. Yes. You are. Como podría decir. Va. Digamos que en el caso. Va. Me voy a poner yo de ejemplo. Vengo y le pregunto. Am I intelligent? Y usted me quiere decir. No. You aren't. You are. Smart. For example. No. You aren't. Pero igual. Está dando información adicional. Que es de una manera cortés. You are. Smart. Or you are. Dumb. For example. Me está diciendo que no. Que no lo soy. Pero que soy. Digamos. O. Lista. O. Que soy un poquito. Lenta. Por decirle así. En el aprendizaje. Etcétera. O sea. Ahí usted decide. ¿Verdad? O sea. Sería. Después de la afirmación. Prácticamente. Un adicional. Que uno le. Le podría poner. Para no. No. No escuchar así. De pesado. O cortante. Diciendo. Yes. You are. No. El. Con la negativa. Verdad. No. You aren't. No you aren't. Ok. Sí. Es con la negativa. Que yo voy a agregar. Información adicional. Porque si. Si usted me dice. No you aren't. Me voy a quedar así. Ok. Entonces. Que soy para usted. Ok. Esa. Esa era la. La duda. O sea. Porque se siente. Un poquito más. De. De. Que nos escuche. Algo. Pesado. Correcto. ah excelente prácticamente solo esas eran mis dudas ah ok perfecto con la plataforma ha podido avanzar en las tareas si las tareas las he llevado al día prácticamente ah ok si como se suben otra vez las clases entonces yo vuelvo a repasar un poquito nada más y lo más esencial lo que tengo duda lo repito y pues vuelvo a hago las tareas prácticamente y ahí voy bien ah ok perfecto si básicamente esas eran mis dudas ok no hay problema entonces si ya no tiene ninguna más bueno si no hay más dudas o preguntas nos quedaríamos hasta acá con usted y voy a ir con su siguiente compañero excelente bueno thank you good night good night take care ok Gracias. 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 Hi, teacher. Hi, Bertha. How are you? Good job. Why? I have to get in Spanish. Okay. Okay. Yes, you can. Okay. Well, with the church, everything is good. I understand. And I think I'm going to advance a little bit. The problem is that I'm a little bit of health. I'm recovering from the famous virus. Ah. In fact, I didn't have to inscribe, but I couldn't. And yes, sometimes I'm with pain or fever. But for the rest of the class, I understand. Me complicate a little bit because at the 10 of the night, the pain in the body and the cold. Today I'm with a sweater for the class. But no. With my content, I feel comfortable. I feel good. I feel good. I feel good. And I know what I have to do is fear of talking. Correct. Correcto. Mm-hmm. Pero, sí, por lo demás, todo bien. Okay. Entonces, ¿no hay dudas o preguntas, digamos, de las oraciones afirmativas o negativas con el verbo to be? Ahorita, no, lo he asimilado bastante bien, a pesar de que, pues, el inglés de la escuela, nada más. Tuve oportunidad hace como unos cinco años, quizás, en ese mismo programa. Eh, hice tres módulos, pero nunca nos dieron diploma, entonces. Y yo preferí empezar mejor desde el módulo uno para, para retomar todo. Okay. Entonces, ahorita, al inicio, sí siento que voy, voy asimilando. Eh, me falta mucho vocabulario, lo acepto, y, y tengo que aprenderlo, porque el programa no es que me va a venir a enseñar cómo se dice árbol o flor o mesa. Entonces, esa parte del vocabulario, sé que tengo que manejarlo, estoy intentando aprenderlo, pero con lo que hemos visto, todo bien. Ah, okay. Perfecto. ¿Con la plataforma? Con la plataforma, sí, ya entré, hice los dos primeros ejercicios, pero el programa, recuerdo que me dijeron que había que estar cierto tiempo en la plataforma, que había que cumplir un tiempo semanal de uso. Mmm, no, que yo sepa, no hay tiempo así de uso para la plataforma, ¿verdad? O sea, lo que sí hay tiempo es para la entrega de actividades. Por ejemplo, para el día viernes, la unidad uno tiene, todas las tareas de la unidad uno tienen que estar completadas. Completas. Ajá. Yo recuerdo que me dijeron que había que estar por lo menos como mínimo dos horas semanales o diarias, no recuerdo esa información, pero voy a corroborarla. De igual manera, déjeme consultar si es que hay un límite de tiempo, porque hasta donde yo tengo entendido, no, ¿verdad? O sea, no límite, pero sí mínimo. O sea, yo tengo como estudiante que entrar. Ajá. Y, por ejemplo, los dos ejercicios que hice, me tardaría quizás unos 20 minutos, estuvo un tiempo bien corto. Sí. Ajá, pero creo que me dijeron que había que estar un poco más de tiempo ahí. Ajá. Ajá. Vaya, vamos a averiguar siempre, ¿verdad? Porque sí, hasta la fecha a mí no me han dicho que hay un tiempo mínimo por el cual ustedes tienen que estar al fin del día, ¿verdad? Pero sí, déjeme consultar y mañana le estaría respondiendo. Vaya. De acuerdo, Ticha. Por lo demás, yo creo que somos bien. Cualquier cosa igual, yo le pregunto. Va, está bien, entonces. Sí. Sí. No se preocupe que yo también estoy en las mismas, la mía tampoco se ha dormido. Ah, ya vio, ¿verdad? Sí. 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 Ellos en clase con nosotros. Nunca va, Alfredo. Ni modo. Ahí vamos a salir. Sí, así vamos a estar a veces. Ya va a ver ahí, mire. Sí. ¿Cuánto tiene? Un año. Un año, dos meses. La mía tiene, la mía tiene dos. Dos años. Ya es la más grandecita. No, en un año tiene apenas. Ah, está chiquito. Sí. Entonces se pone más inquieto. Sí. Con que ella aquí la ha tenido, solo que no. Sí, a veces se la he visto, a veces la he logrado ver y me quedó ahí está la niña. Sí, ahí está. Sí, no hace uno el esfuerzo bien difícil. Sí. 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 Vaya. Entonces, si no hay preguntas o consultas, nos quedaríamos hasta acá. Bien. De acuerdo, básico. Gracias, qué sorpresa. Buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Espera, mi amor. Va a estar a las once. Sí, está a las once. Pero son cinco, ya llevo dos. Espérate. Venga, tú, bebé. Vamos a ver. Espero ver. A ver, voy con Luis. ¿Te has hecho poco? ¿Y le hallaron la cremita? Revisalo, es que siento que se ha hecho. Después que alguien de los con los que se lleva. Papi, veamos si el bebé está hecho. Gracias. 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 Muchas gracias por la oportunidad. No sé si ya estamos en el momento. Sí. Bueno, eran las y veinte, pero démosle. Las de veinte. Perfecto. Este. Bueno, antes que nada agradecerle, verdad, que nos está aguantando. Bueno, me imagino que no es fácil tener este grupo de estudiantes que apenas estamos conociendo el alfabeto. Entonces, este, yo creo que mi consulta va en dos, en dos formas. Ok. Una, quizás, una que tiene que ver con información general del curso y otra que tiene que ver con la clase. Ok. Hay algo que yo siempre quise preguntar y no lo he hecho. Y es, este, algo nos mencionaron de esto en la información general el primer día de la conferencia. Y es que, este, eh, las clases no son, no se pueden reponer. Una vez se pierde una clase no se puede reponer, nos dijeron, no se puede hacer. ¿Verdad? Y eso está claro. Sí. Pero mi pregunta es que, además de, eh, si uno tiene un imprevisto o de repente algún motivo de fuerza mayor y no puede estar, como, como este día hubo un par de compañeros que no pudieron estar, ¿verdad? ¿Qué tanto eso me puede afectar? Bueno, en el rendimiento obviamente no afectar, ¿verdad? Pero en cuanto a mi récord, ¿verdad? ¿Qué tanto me puede afectar a nivel de empresa? Ah, ok. Si es que me llama la atención o algo así. Vaya. No es muy significativo. Sí, yo comprendo que la asistencia, ¿verdad? Es algo importante para INSAFORP. Y déjeme decirle que el mínimo que INSAFORP les exige a los participantes es el 80% de asistencia, ¿verdad? Ok. Ok. O sea, si digamos, por X o Y motivo, usted no pudo, ya sea por motivos de fuerza mayor o enfermo, o sea, no, tampoco lo podemos obligar ahí, ¿verdad? Este, que se conecte y todo, ¿verdad? Pero sí, es uno de los requisitos, ¿verdad? Que tenga al menos un 80% en la asistencia, ¿ok? Ok. Sí, tampoco le voy a decir, ah, sí puede faltar un día, ¿verdad? Puede faltar dos días. Porque a veces ha sucedido, ¿verdad? Que como dicen, ah, sí puedo faltar un día o puedo faltar una vez a la semana, por ejemplo, que sea así, ¿verdad? Y comienzan así como que, ah, ya me he aburrido, estoy cansado, hoy no me voy a conectar. Entonces, sí, nos han dicho que es de carácter obligatorio, ¿verdad? Lo que es la asistencia, la participación y que estén con las cámaras encendidas, ¿verdad? Para ver que de verdad es la persona que se inscribió la que está tomando el curso, ¿ok? Ok. Pero sí, ese es el mínimo que se les pide, un 80% de asistencia. ¿Y qué pasa? Esa es otra pregunta que yo me quedé y no la quise hacer en general ese día, pero ¿qué sucede si por motivos de fuerza mayor alguien no puede seguir en el curso? ¿Qué pasa? Vale, lo que puede suceder es que usted pierda la beca, digamos, en el caso que sea usted el que ya no pueda continuar, que se pierda la beca y que la empresa decida, pero ahí sería cosa de la empresa, decida descontarle lo que es la beca. Digamos que si la beca está valorada en cierta cantidad, que ellos decidan, ok, se retiró, entonces va a pagar usted el curso. Eso puede ser en casos más extremos, ¿verdad? O sea, no es algo así que va a ser la empresa en la que usted labora, pero sí, ellos son los que deciden, ¿verdad? ¿Y el Insafora hace algún reparo, el Insafora, la empresa? Hasta donde yo sé, no, fíjese. Bueno, no es mi caso, primero Dios va. No, esperemos que no. No, no, la única razón que me pudiese obligar sería un tema de enfermedad o algo. Correcto. Yo no quiera, ¿verdad? Entonces, esas eran como algunas de las consultas que yo tenía pendientes, ¿verdad? El otro tema es que estoy teniendo un poquito de inconveniente, es con el manejo de la tecnología. Ajá. Pero eso yo voy a superarlo con mis compañeros en mi oficina. Ahí tengo algunas compañeras que son muy buenas para eso, para que me asesoren. ¿Cómo puedo yo tener en línea, en el momento de la clase, tener abierto el manual, verdad? Porque hoy lo tuve, pero de repente se me perdía la imagen. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, o sea, al poner el manual se va la imagen, ¿verdad? Pero cuando yo quería volver a la imagen, me salían otras cosas, me salían, no me salía la imagen. Lo que usted quería. La imagen. Sí. Vaya. Entonces, voy a perfeccionar eso. Sí, vaya. Ahorita yo le estoy compartiendo lo que es mi pantalla. En el caso acá, ¿verdad? Que yo quisiera estar viendo la sesión, por decirle así. Vengo, me quedo acá, puedo hacer el manual pequeño. Por ejemplo, algo así. ¿Verdad es la aplicación, verdad? Sí, estoy yo ahorita en la aplicación. Vaya. Hago lo que es el manual pequeño, pero sí se me va a hacer un poco difícil de leerlo, ¿verdad? Sí, claro. Y, pero siempre puedo, tengo acceso a la pantalla. Vengo después, solamente, digamos, me quiero ir otra vez a la reunión. Por ejemplo, acá. Ok. Entonces, pues me vuelvo aquí. Y ahí estoy viendo, o tengo, veamos, quiero ver. O sea, yo ahí puedo ir jugando, ¿verdad? Pero sí, como dice, ¿le puede decir a sus compañeros que le ayuden? Pues, perfecto. Sí, yo sé que a veces la tecnología está en nuestra contra, inclusive conmigo, créame. Hay cosas que todavía es así como que uno, uy, y eso cómo es. Pero vamos aprendiendo, ¿ok? Sí. Yo pienso de que eso tengo que irlos operando, ¿verdad? Entonces, porque incluso hoy que tuvimos la última sesión de grupo. Sí. Ninguno de los compañeros pudimos, pudimos tener a la vista el manual. Ah, ok. Pero entonces, al final, ya casi para terminar los minutos, este, uno de los compañeros logró, logró proyectarlo. Ajá. Y pudimos hacer el ejercicio, ¿verdad? Así que eso es algo que vamos a ir superando de mediante. Vaya, porque lo otro que podemos hacer para solucionar ese problema, ¿verdad? Es sumarle a una captura de pantalla, digamos, al ejercicio en el que se esté trabajando y enviarlo al grupo del WhatsApp, porque ya ustedes, digamos, ahí en el teléfono lo pueden ver. O sea, buscando soluciones para que ustedes estén ahí viéndose entre ustedes, pero también puedan ver la información y no estar dependiendo de otro, ¿verdad? Si lo puede proyectar o no. Exactamente. Ok. Ahora, este, y podemos imprimir el manual y trabajar en el manual a la hora de las reuniones grupales. Sí. Perdón, del trabajo grupal. Correcto. Si usted gusta o tiene la posibilidad de imprimirlo, lo puede hacer. O sea, no es así como que restricción de no, que no se puede. No, usted está más que bienvenido a hacerlo, ¿verdad? Ah, perfecto. Ok, bueno. Ahora, en función de la clase, quizás, quizás ya se me va a acabar el tiempo, hasta en cinco minutos. Solamente quisiera, si me puede ayudar, hacer un repaso general de la clase de este día. Ok. Yo, yo en mi vida no he estudiado inglés nunca y lo que estudié nada más fue básica en bachillerato, ¿verdad? Que fue hace mucho tiempo, usted me había nacido todavía. ¿Verdad? Entonces, si me ayuda a hacer un repaso general de la clase de este día. Vaya, pero repaso general, ¿a qué se refiere? ¿Con el abecedario o lo último que estuvimos viendo? Sí. Quizás más con lo último. ¿Con lo último? Más con lo último porque, sí, sí, este, aparecía, porque me sentí con deficiencia porque no tuvimos al manual de la lista. Ajá. Por ejemplo, el último ejercicio que hicimos. Sí. Que usted puso el manual y se ponía el nombre, este, luego la, deletre del nombre y luego, este, poner la ocupación y después una negativa de eso. Correcto. Vaya, ahorita está ahí. Vaya, este, el ejercicio, como yo les comentaba, consistía de lo siguiente. Lo primero, ustedes se iban a presentar. Por ejemplo, vaya, este, voy a ir anotando acá. Vaya, les decía, yo aquí tengo la opción de anotar porque está en la habitación. Vengo y, digamos, yo podía decir, my name is Araceli. Ok. Occupation. I'm a teacher. Teacher. Ajá, y ahora lo que no soy. I'm not a doctor. Ok, I'm not a doctor. Vaya. Digamos, aquí, correcto, aquí va a completar con información del otro compañero. Por ejemplo, his name is Luis. What do you do? He's an engineer. He isn't. He isn't a teacher. En eso consistía la actividad, ¿verdad? El otro compañero también, si es, supongamos que fuese Berta, por ejemplo. Ok. Her name is Berta. Ok, her name is Berta. She is, she is, she is a, qué, business. She is, no, yo creo que es a CVL engineer, I think. Ah, ok. Ajá. She isn't. Ajá, she isn't. She isn't a doctor, por ejemplo. A doctor. Ok. Esa es la clave del ejercicio, entonces. Sí, o sea, yo, vaya, algo que a mí sí me gusta trabajar es que comiencen ustedes con su información y luego me vayan reportando la información del otro compañero. Por ejemplo, usted habló conmigo, entonces vengo yo y ya no voy a hablar de mí, sino que voy a hablar de usted. O voy a hablar de Berta. His name is Luis. He is an engineer. He isn't a teacher. Y si usted se da cuenta, aquí estamos haciendo un repaso de lo que hemos estudiado, del verbo to be. Her name is Berta. She is a civil engineer. She isn't a doctor. Estoy haciendo un repaso de oraciones afirmativas y negativas usando el verbo to be. Bueno, algo parecido lo hicimos. Ok. Ya, pero ya me queda más claro. Ah, bueno, perfecto. Sí, y ya se me acabaron los 10 minutos. Sí, bueno. No, pero el otro miércoles igualmente vamos a estar de 10 a 11, ¿verdad? Y nos decían que para esto no hay límite, que digamos, solo porque usted ya pasó ahora, no puede el próximo miércoles. Ah, muy bien. Ok. Bueno, de acuerdo, teacher. Muchísimas gracias. Que descanse entonces. A usted, gracias. Good night. Bueno, good night. Feliz noche. Gracias, igual. Gracias. 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 Gracias.